Buenas tardes amigos, los saluda Cocinando y más con Don José. Aquí estamos haciendo un pavito, porque estamos celebrando el cumpleaños de mi hijo. Porque él en Thanksgiving no pudo venir, porque estaba un poquito enfermo de Kidney Stones. Pues gracias a Dios que ya salió bien, el médico y todo ya está, ya dieron de alta, está muy bien. Y como no le hicimos el Thanksgiving ni en su cumpleaños, aquí le hicimos el pavito. No, aunque sea en julio, pero él no pudo venir en Thanksgiving, aquí solo hicimos. Como lo ven ahí, ahí está el staffing como si fuera todo. El staffing, el arroz, el gravy, el pavito y también acá una ensaladita. Muchas gracias mis amigos por suscribirse a mi canal de todo un poco con Don José. Y el otro canal Cocinando y más con Don José. Suscríbanse y denme like para que sigamos haciendo estos videos. Si ustedes ven lo que hacemos y nos sigan apoyando. Muchas gracias mis amigos. Suscríbanse y denme like. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.